Hola colegas A ver, estoy esperando un segundito Hola colegas Bueno, estoy hablando un poquito bajo, espero que esto se me llegue a escuchar, estoy muy cerca del micro así que creo que se me estará escuchando bien, tengo que hablar muy bajito pero bueno veamos, estoy viendo algo ahora mismo son las 5 y 18 am de la madrugada y posiblemente escuchen una música de fondo bueno, tiene que ver con lo que les quiero contar desde las 4 am empezamos un poquito más atrás hoy al parecer una fiesta de algo, no sé, un cumpleaños o lo que sea una fiesta, hubo enfrente de mi casa en la casa de enfrente y bueno, estuvieron desde la noche, desde que empezó la noche más o menos de joda con música y había un montón de gente diría mínimo unas 10 personas en una casa chiquita donde entraron y salían constantemente en una casa en la que usualmente solo hay 1 persona, 2 como mucho o sea, la casa es chica y bueno, estuvieron ahí muchas personas hubo una fiesta larga al parecer y bueno, había una pelota había música así, fuerte pero no tan exagerada o sea, se podía vivir en paz, digamos se podía, no molestaba tanto que digamos y bueno, después llegó la noche continuaron haciendo la fiesta después como a las 4 de la mañana empezaron a cantar, a bailar estaban en pedo ya de tanto que tomaron seguramente e incluso dejéme decirles que vi, porque yo tratando de dormir a las 4 am no podía así que estaba acá en la computadora tratando de ver qué mierda hacía porque estaban con la música a todo volumen a esa hora ya así que me asomé a mirar a ver qué carajo estaban haciendo porque estaban hablando ahí charlando no sé qué mierda a los gritos porque estaban retomados seguramente y vi a varias personas salir de la casa y entrar y muchos al parecer por lo que veo son menores de edad o sea son más chicos que yo incluso se nota en su cuerpo en su cara no pasan de 17 años como mucho y habían varios de esos que estaban tomando alcohol ahí y bailando con la música a todo volumen dentro de la casa esto para empezar esto no es nada está bien la juventud de hoy digo está toda media podrida está bien pero después de toda esta fiesta se fueron todos tipo 4 y 20 y media AM de la madrugada se fueron todos se y empezó otro otra música fuerte yo estaba acostado ya me levanté a mirar qué mierda era porque esta música empezó muy fuerte y resulta que es la música de un auto que es esta música que posiblemente estén escuchando de fondo mientras que yo estoy grabando esto es la música de este auto que está enfrente de mi casa enfrente de mi puta casa o sea no enfrente de la cuadra de enfrente está en la puta puerta de mi casa o sea está yo vivo como en un segundo piso digamos es como una casa doble algo así por así decirlo vivo en el segundo piso y están ahí abajo el primer piso enfrente de la casa con el auto ahí estacionado en la puerta un auto blanco una mierda de auto pero blanco ahí con los parlantes del auto todos volumen con la música y me asomo para ver qué mierda es lo que pasa y resulta que veo algunas personas que están ahí unos pendejos son que los conozco hay algunos que los conozco del barrio que son por ahí y veo que están con la música muy alto cosa que bueno ya siempre joden así que no se me hizo tan raro pero luego empecé a notar cierto como decirlo cierta cosa extraña son las 5 y 22 am en este mismo momento y la cierta cosa extraña que empecé a notar es que de momentos suben la música muy muy alto y por momentos la bajan y está como bajita y después la suben de vuelta muy alto después en otro rato la bajan por unos minutos bajita y después la suben otra vez muy alto pero son por la bajan por unos segunditos hasta mínimo la bajan o sea hasta hasta casi nada y después a tope otra vez hasta el máximo volumen después empecé a mirar porque esto me llamó la atención del por qué es que carajo lo hacían que cada vez que le bajaban el volumen venían personas a hablar y me asomé por la ventana me le quedé un rato mirando y noté que cada vez que subían el volumen al máximo empecé a notar que era para llamar la atención y después empecé a ver que estaban literalmente ahora bueno ahora no sé si están están con la música pero ahora no estoy mirando hacia la ventana pero estaban vendiendo droga o sea lo vi no lo puedo creer y enfrente de mi puta puerta están o sea y había un loco que encima gritó salió gritando que había gritado que algo del del paco había gritado había gritado del paco es lo máximo no sé algo así algo por el estilo gritó y salió gritando para el otro lado cuando había pasado por ahí y después volvió y gritó lo mismo y vi vi como cuando subían el volumen se quedaban viendo las personas estas hacia las esquinas para ver quién venía cuando se acercaban acá estoy de vuelta voy a hacer un corte cuando se acercaban las personas estas se acercaban unas personas bajaban el volumen y hablaban un rautro ahí en el auto el auto está todo abierto o sea tiene la parte de atrás como decirlo el baúl de atrás vieron del auto abierto y las puertas están todas abiertas para que se escuche el sonido dentro del auto o sea se nota que es como si fuese un farol en la oscuridad alumbrando de señal para que los que anden por el barrio vengan ahí a comprar o sea es muy evidente lo que están haciendo si les prestas atención un rato notas el la palabra no me sale el el dios la puta palabra la tengo en la punta lengua el modo operandi por así decirlo es otra palabra la que busco pero me sale esa nomas la forma en la que actúan o sea que suben el volumen del auto al máximo solamente para llamar la atención y que sepan que ahí están vendiendo en ese momento a las 5 de la mañana o sea no es un volumen normal de cuando escuchan música sino que le suben al máximo y esa mierda son parlantes bien fuertes ahora mismo no están al máximo o sea ahora mismo quizá ni lo escuchen no lo sé pero cuando lo suben al máximo y ahora tengo la ventana cerrada encima porque si la tuviera abierta la ventana que se sentiría igual a como estar afuera caminando por la calle ahora mismo se siente muy fuerte la música y o sea se nota acá a muchas calles de aquí que la música está sonando muy alta o sea que te das cuenta aunque estés como a 4 calles de aquí o sea todo el barrio entero se da cuenta de eso y vinieron varias personas varios pendejos ok no sé adolescente yo diría 20 años 20 y pico de edad que se yo y estoy hablando muy fuerte mierda vinieron varios a comprar en grupo de 2 venían siempre venían desde una esquina venían y compraban ahí vi como pasaban el... lo que sea que es no sé Paco dijo uno probablemente sea eso no lo sé quizá lo dijo por otra cosa no lo tengo idea porque no estaba viendo la ventana en ese momento no me quedé parado en la ventana una hora mirando pero vi como pasaban unos unos paquetitos se lo pasaban de mano a mano como a escondidas lo vi de asoma así que se lo metían en la mano del otro y se iban después después bajaban subían el volumen de vuelta venían otros y bajaban el volumen al mínimo hacían de vuelta lo mismo subían el volumen y los demás se iban y así estuvieron como más de media hora y estoy observando ahí y lo que me también me llamó la atención es que hay tres personas tres pendejos ahí haciendo eso y hay uno un cuarto que es un niño o sea es diez años como mucho tiene y está metido en eso o sea mierda es un niño nada más y está metido en esa mierda o sea debe ser un familiar de ellos o un amigo o qué se yo qué mierda pero es un pendejo muy chico y está a las cinco y cinco de la mañana solo en la calle con estas personas o sea va a terminar en lo mismo de lo que están haciendo estos va a terminar algún día drogado o vendiendo esto ya es típico o sea es típico del barrio en este en el que estoy o de otros barrios así de este estilo de que las personas que nacen en este lugar acaban de esta manera si no si no estudias y buscas una forma de avanzar y salir de este lugar que te lleve a otro lado que busque un proyecto y alguna otra cosa acabas metido en esto tarde o temprano acabas metido en esto quieras o no porque te agarran y te te presionan para meterte en esto y aunque no quieras aunque digas que no ya como sos del barrio ya te tienen como vigilado si llegas a decir algo y cagaste o sea llegas a dar voz de que están haciendo algo por ahí y ya cagaste porque tenes a todos los del barrio en tu contra y mierda o sea no se yo pienso yo si tu por un momento me dan ganas de salir con un arma y recagarlos a tiro a todos en serio lo pensé muchas veces pero o sea algún día si si hago algo si algo pasa como no se o sea porque a mi ya varias veces me han hablado pendejos así estos mismos que yo los conozco o sea no de nombre no es que los conozca sino que ya se quienes son porque están en el barrio me han hablado otras veces y hasta el momento no me han dicho nada de esto porque no me cruzo mucho con ellos pero trato de evitarlo bastante eh pero si algún día que yo vuelvo encima tarde de la escuela vuelvo como a las doce de la noche más o menos y a veces me los encuentro si algún día me llegan a hablar de este tema o algo estoy jodido o sea porque son vecinos o sea por más que ellos digan que no o que no me importa una mierda lo que hagan o bla 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 eh una vez que ya te hablan del tema ya estás metido en eso quieras o no porque ya 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 te dicen algo y ya ya es como que te te vigilan de una manera ¿no? ya saben que sabes y si te iba a pasar algo por ahí alguien lo delata o llega la policía ponele y vos no tuviste nada que ver no hiciste nada pero vos ya lo dijiste ya te dijeron y ya te toman de punto ¿entendés? porque ya creen por ahí que vos dijiste algo vos dijiste la voz de algo y ya cagaste aunque no hayas dicho nada y y es muy jodido o sea también hace un tiempo ayer antes de ayer que lo fue eh tuve un problema con el tanque de agua de arriba del techo eh que uno de los caños se había partido y unos días antes de esto habíamos tenido una pequeña de discusión digamos con los vecinos de acá al lado que no eran los vecinos están vecinos los que están trabajando en el techo de la casa del vecino que eh están reparando o mejorando o lo que sea hace un año el puto techo de la casa no sé qué mierda lo que están haciendo exactamente están construyendo un piso más no lo sé hace un puto año que están haciéndolo por diferentes motivos que dicen que nos faltan materiales o qué sé yo hace un año están hace más de un año están en esa mierda haciendo un ruido constantemente días que están construyendo ahí que hacen ruido de sierra de martillo de esto de qué sé yo eh haciendo polvo tirando tierra hacia el lado nuestro eh bueno un montón de quilombo se suben al techo y se o sea como los techos se están juntos se pasan a nuestro techo e incluso han dejado ladrillos arriba de nuestro techo han pisado sobre la membrana de nuestro techo les chupa un reverendo huevo literalmente o sea nos rompen la membrana del techo ponen ladrillos tiran escombros arriba del lugar o sea le da igual y hace unos días antes de que yo me quede sin agua porque el tanque este se rompió uno de los caños habíamos tenido mi vieja había tenido una discusión con uno de los tipos porque ella estaba cansada de que le tiren cosas al lado de nuestro techo había tenido una discusión y le había dicho que no lo haga más bla 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 etc y estos tipos se pasaban constantemente cuando estaban haciendo esto cuando estaban construyendo ahí o lo que sea y da la casualidad que unos días después en nuestro techo uno de los caños está partido al principio era muy extraño la verdad no quiero pensar porque no soy de obsesionarme con mierda la verdad de este estilo de pensar de que siempre la gente te hace algo mal a propósito no, no soy de esa clase de persona que siempre está mentalizando de esa manera de que siempre alguien te jode y punto porque siempre puede haber muchos motivos que por lo que puede ocurrir algo pero era o sea en esa situación se te cruza por la mente como mierda un caño que estuvo ahí mucho tiempo se partió de la nada y la forma en la que se partió es muy extraña es como si alguien o sea o pudo alguien haber cortado con una sierra o algo el caño porque estaba partido de una manera muy recta exacta digamos o alguien lo pudo haber pisado y lo sacó del lugar lo partió porque era un caño de plástico digamos no era metal viste alguien pudo bien haberlo pisado y partido no lo sé pero bueno luego te pones a pensar y todo que si alguien lo hubiera hecho tenía que haberlo sido el mismo día o sea el mismo día porque como ese día que nosotros nos quedamos sin agua y nos dimos cuenta de que el tanque estaba partido uno de los caños ese día no había sentido no habíamos sentido nadie caminando por el techo o sea que si hubiera subido alguien hubiéramos sentido que alguien estuvo ahí o en la noche hubiéramos sentido que alguien caminó en la noche por el techo y no pasó así que esa idea de que alguien rompió el caño no me la creo mucho pero al principio no puedo decir que no se me ocurrió de que pudo haber pasado y aunque haya pasado no haya pasado la verdad no pienso en eso no quiero creer que eso haya pasado pero no significa que en algún futuro si nos cae mal una persona del barrio o algo o le caemos mal mejor dicho nos pueda llegar a ser algo parecido porque yo ya he visto varias veces que unos vecinos se le agarraron con las personas de abajo simplemente porque que les caían mal y porque hubo cierto conflicto con unos temitas de dinero y demás cosas y se armó un despilote bastante impresionante que duró suficiente tiempo digamos en el cual le lanzaban ladrillos le lanzaban de todo a la casa del vecino o sea le lanzaban cascotes de piedra enorme a las puertas a las ventanas a las ventanas se los tiraban y a la casualidad que eran los mismos que están ahora ahí vendiendo bueno son las 5 y 35 ya no sé cuánto tiempo yo aquí grabando pero bueno quería hablar de esto porque no sé se me ocurrió aparte no puedo dormirme que estoy acá al pedo viste no puedo dormirme si me pongo a jugar algo me voy a desvelar si me trato de dormir no me voy a poder dormir así que ya que estaba con esto dije no sé me pongo a hablar a grabar algo para contarles comentarles esto es una bitácora más y aquí estaba hablando comentándoles de estas cositas que están pasando y que van a seguir pasando seguramente lamentablemente porque no se puede hacer nada a menos que me compro un arma y los cagatiro todos pero no tengo para comprarme un arma si no quien sabe si lo haría pero la cagada es que encima llegas a delatar a estos hijos de puta y salen libres a la semana viste a nadie le importa al gobierno y a los policías y lo demás nadie le importa a un traficante de mierda un pendejo que ande metiendo drogas a nadie le importa eso o sea entran y salen a los días les chupa un huevo a las personas o sea sería mejor cagarlos a tiro y punto porque no jode más pero haces eso y el que va preso es sobo por matar a una persona o sea es una mierda pero bueno hasta acá lo dejo entonces esto junto voy grabando 18 minutos no fue tanto bueno nos vemos a la próxima aquí dejo el video gracias por ver espero que se haya escuchado bien nos vemos vamos a ver